¿Qué pasa con la situación de esta beba de 11 meses? ¿Qué ha pasado y cuál es su estado actualmente? Bueno, tengan ustedes buenos días. No, le queríamos comentar de que, bueno, así como impacto, primero la niña está bien. Se le dio el alta toxicológica por parte del hospital de pediatría y el hospital Gutiérrez, que trabajamos en forma conjunta desde el punto de vista toxicológico, además el hospital Gutiérrez es el de referencia en cuanto al servicio de toxicología. La niña entró hace 36 horas, a las 23 horas, con un antecedente, sí, de ingestión de una sustancia según el relato de sus padres. Esta sustancia era una sustancia blanca que se encontraba dentro de una bolsita que estaba con un relato de que estaban en el patio del vecino o en la vereda y deciden acudir a la guardia. Bueno, al llegar a la guardia, por el relato mismo uno presume que es una sustancia y ante la duda de que si es tóxica o no, inmediatamente ingresa a terapia intensiva, pero sí tenía algunos síntomas, signos clínicos. Estaba una frecuencia respiratoria elevada, una frecuencia cardíaca elevada, estaba rubicunda, estaba algo excitada. Se consulta directamente con el hospital Gutiérrez y comienza y se presume que es tóxico, consumo de tóxicos, que posteriormente se confirma que es cocaína positiva en los tóxicos en orina. En ningún momento, como dijeron por ahí algunos medios, que sufrió una convulsión o estuvo en estatus convulsivo. Eso es mentira, la niña en ningún momento perdió el conocimiento, únicamente con estos signos que tenía y se comenzó a impartir el tratamiento habitual, que es hiperhidratarlo, se le indica una medicación absortiva a nivel gástrico y se le indicó sedantes. Se le monitorizó, está monitorizada y oxígeno con un apoyo de oxígeno. En este momento, la evolución es muy buena. Como ya dije, están condiciones de pasar a un sector de menor complejidad. Ya tiene su alta toxicológica. Ahora, nada más que quedan 24, 48 horas de control, de seguir monitorizándola. Y a la espera también porque al ingresar, ya les comunico, al ingresar con este antecedente, nosotros tenemos que dar aviso a la policía y la policía tiene que elaborar un acta. Así que esperamos también decisión judicial si hay algo al respecto. ¿El ingreso de la droga fue vía oral? Vía oral. ¿Se puede saber la cantidad? No se puede saber la cantidad. Se puede presumir que no fue mucha cantidad debido a la signosintomatología, a la clínica que presentó la niña al ingreso. Pero no se sabe la cantidad. ¿Y en cuanto a la cantidad y a lo que puede pasar? ¿Puede llegar a futuro a la criatura? No. Se desestima totalmente que haya quedado algún tipo de secuela. Ya se hizo evaluación clínica constante, la evaluación neurológica, no hay secuelas en este caso. Doctor, usted habla de que la niña no convulsionó ni tuvo problemas en el cerebro de conocimiento, pero eso usted lo puede afirmar a partir de que la niña ingresa al hospital Favaloro o al hospital de pediatría, no antes. Claro, lo que te quiero decir es que del CAPS, del CAPS viene para acá. Y según el relato, porque el relato es muy importante en pediatría, yo te pregunto a ti si tu hijo convulsivo o te doy este tip para que yo sepa si es una convulsión ama o no, bueno, según el relato no hubo ni un signo ni un síntoma de convulsión por parte de los padres. ¿Y qué síntomas vio la madre para...? Lo único que asoció es el grado rubicundés y la excitación que tenía con el consumo de esa sustancia que estaba dentro de una bolsita. ¿Qué serían esos síntomas? Mirá, rubicundés es cuando se te pone la mejilla un poquito colorada, eso es debido a un aumento de la frecuencia cardíaca que aumenta además la circulación sanguínea. ¿Qué más relato a la madre? No refieren nada, según la historia clínica, no hay otro tipo de relato más que ese. ¿Puede haber sido peor la situación? Y las situaciones pueden ser peores siempre, depende de qué ocurra y del momento. Por supuesto, si puede ser peor, sí, y si la sustancia era de mayor cantidad, ahí sí puede ser peor. O el momento, el tiempo de consumo, muchísimas cosas, muchas variables pueden ocurrir. ¿Doctor, el análisis que se le hace para determinar que es con carina, es un análisis sanguíneo? No, es orina. ¿Es la orina? Es orina. Es orina que es sustancias tóxicas y ahí dentro de tóxicos en la orina entra desde anfetamina, cannabis, varias, varias.